Una se va a ir definitivamente. Una ya no va a estar. Quiero ir contra Fernie. No la soporto. Ay, caray, pero, pero, ¿por qué pasó? Es que todo puede pasar, lo dijo Ferdy. La nueva ni apesta, ni sirve, ni nada. Están diciendo que tú eres una de las más débiles. ¿Tú crees que eso sea cierto? No me conoce. ¿Tú crees que Ferdy está tan fuerte como yo? ¿Es que neta? Es que yo no he visto a Fernie terminar una prueba. Hoy todos están con las garras muy escondidas. Pues tengo miedo de ir a regresar a Lancia. Échale ganas, güey. No puedo creer.